¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a irnos a la plaza Taurina a ver todos los toritos que van a jugar Así que la frase científica que ustedes ya conocen después de esta pequeña introducción ¡Empezamos! ¡Suscríbete! Y correcto, ahora sí ya cargamos a todos los toritos, así que ahora sí nos vamos específicamente a disfrutar de la tarde taurina, así que vamos señores, acompáñenme. Ok, queridísimo Rubancos, en esta parte ya estamos llegando al sector en específico San Juan Azaco Chico, así que vamos a ver el ingreso del patrón, también nos acompaña una gran banda de músicos, así que vamos a ver todo esto para poder disfrutar de la mejor manera, acompáñenme. Como podemos ver ahí nos acompaña nuestro patrón San Juan, también nos acompaña aquí algunos chagras que nos están ahí acolitando con los caballitos. También tenemos los aficionados que también nos acompañan en esta bonita tarde. Ok, en esta parte también tenemos el camión con los toritos bravos y con todos los panas que están ahí ya listos para esta gran tarde taurina. También tenemos algunos aficionados que nos acompañan. Hola Rubén, un saludo. ¿Qué tal? Saludos, saludos. Aquí a todos los panas que también están por acá, amigos conocidos. Gracias, vamos, vamos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, vamos también. Vamos a ver si nos acompañan también otros panas. En esta parte ya estamos acá en San Juan de Azaco Chico correctamente. Tenemos el ingreso adecuadamente con todos los amigos montados, los chagras ecuatorianos que se hacen presentes en esta bonita tarde. Tenemos aquí algunos amigos chagras ecuatorianos con esos grandotes, unos grandes ejemplares. Posteriormente viene el camión con los toritos bravos para esta tarde taurina. Como podemos ver ahí a todos los amigos nos contran con su presencia. En esta parte también tenemos la presencia de todos los amigos chagras con las colchitas también que van a estar presentes en esta tarde taurina. Aquí tenemos una colchita. También tenemos acá otra colchita con grandes amigos chagras también que van a estar presentes en esta bonita tarde. Bueno, y que siga la fiesta, siga la parra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta parte van a hacer algo super interesante que no hemos visto ya que van a poner un gallo acá en la mitad del ruedo o la mitad de la cancha así que el juego va a consistir o la dinámica es del torero que vaya topando la cabeza del gallo automáticamente es el ganador en este momento vamos a esperar la salida del ejemplar aquí veremos a todos los amigos que van a hacer todo lo posible para ganarse el cachito para mi pana para el chamoguerra por favor para el peso polito 2 ahí se viene el gacho los gallos ahí se viene el gacho los gallos ya lanzaron el gacho eso donar efectivamente por más chiquitos no sean todos los gallitos a ver a ver ahí los hombres fuertes bueno y que siga la fiesta ah 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 bueno la chica las chicas ah ah claro para la hora también a la torera también ¡Toré! 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 ¡No, Toré! ¡Yo tengo una coche! ¡Yo tengo una coche para ustedes! ¡Toré! ¡Toré! ¡A la chica arriesgada, por favor! ¡A la chica arriesgada, por favor! ¡Toré! 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 ¡A la chica arriesgada, por favor! ¡Mamá! ¡Toré! ¡A la chica arriesgada, por favor! ¡Toré! 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 ¡Bienvenidos! Como no podía faltar la gran tradición Aquí vamos a hacer oficialmente la entrega de la sangría Sí señor, mire qué bonito La cantidad de gente La gran alegría, por supuesto Como podemos ver acá Vamos a ver si podemos coger algo Aquí podemos ver la cantidad de personas que podemos apreciar Específicamente recibiendo la sangría en este preciso momento Cuidado, cuidado eso Vamos a ver específicamente si pueden alcanzar los niños que están por acá Como podemos ver hay caídas Hay en todo un poco pero la gran alegría también que se disfruta Salga nomás, salga nomás ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Acá en este sitio, San Juan, San Cochico, ¿para qué? Para dar realce a las festividades de nuestra linda comunidad. Vamos a premiar aquí al joven que se ha demostrado toriendo. Buenas tardes con todos. Agradezco al priote de este nuevo año y que siga así adelante con las festividades. Ok, correcto, señores, señores. Muy buenas tardes. De mi parte, Rupango TV. Estamos aquí plasmando los videos a través de todos los medios digitales. Vamos a estar posteando lo que es el video. Todas las fotos que hemos tomado, a todos los amigos por acá que han estado luciéndose esos dotes como toneros. Nada más y nada menos. Nosotros estamos grabando todo lo que hemos podido de estas bonitas festividades. Así que conmigo sería hasta una próxima oportunidad. El Rupango TV. También conocido vulgarmente como Freddy Ruiz. Pero en todas las plataformas digitales me conocen como Rupango TV. Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Se me cuida muchísimo. Chao, chao. Mucho-ch fisico. No pero no. Para mí, no. No.